¿Cómo están amigos? Una vez más aquí en Ciencia Paranormal, trayéndole cuentos, mitos y leyendas del Perú y del mundo. El día de hoy estamos con un tema que tiene que ver con México, que es ya una leyenda urbana. Al parecer esta historia se trata de La Clarita, que en un primer momento se presentó en la radio La Mano Peluda, de Juan Ramón Sainz. Y lo más impactante de aquí, de esta historia, es que llama a una madre diciendo que su hija ha sido poseída por algún tipo de espíritu. Lo que impacta más es en el momento en el que ella incluso habla de que su hija puede levitar y habla en diferentes idiomas, se pone violenta. Es muy interesante este caso, ya que este tipo de casos por radio son poco frecuentes. Claro que hay algunos que estamos presentando nosotros aquí en Ciencia Paranormal. Algunos casos de llamadas que han sido pues archivadas, que están muy buenas acá en el Perú y en diferentes partes del mundo también. Como vemos pues el caso de La Clarita es un caso que tienen que de todas maneras escucharla. Y pues acá les dejo el archivo de Clarita de La Mano Peluda. Escuchemos. Mi hijo es Skao, un chico pues de lo normal, con una calificación en la escuela pues de nueve. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Y ya ahora, todo lo que acontece en mi casa ya lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer. Pero todo lo que... Y si tocan a la puerta, él me dice, mamá, ábrele que su lanita ya llegó. Y todavía ni siquiera sabemos quién es porque no ha llegado ni a la puerta. El otro día sé que yo a mi hermana y mi hermana viven en Cancún. Antes que me dieran la noticia, me la dijo. Yo tiré a la juija, pero no a un fuera de lugar, sino al tirar quiere decir que la arrojé. Me dijo, no lo hagas, mamá. No te metas con ella. No te metas con ella, no te metas con ella, no te metas con ella. Que no me metas yo con esa tabla. Que esa tabla no es un pedazo de madera. Pero ya no es igual. Él tiene 15 años, media o no se senta. Ahorita ya mira un 82. Yo me siento muy desesperada, señor de Cámaras. Porque dice muchas cosas que no le entiendo. Me costó mucho trabajo comunicarme. Yo le decía a él que si no quería ayudar, que hablaban ustedes de los escados y que si él quería ayudar. Y me dijo, sí, mamá. Nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar. Tú no te preocupes, ya duérmete. Y ahorita que me asume, no me lo va a creer. Está levitada. Y este crédito, como medio metro nevado de su piso. Y no importa que me hagan ruido ni nada. Ella me dijo que eso ni lo ve, ni lo oye, ni lo siente. Por favor, si hay alguien que me pueda decir a dónde acudir. ¿No sé que en este momento él está levitando? Mire, él está acostado y está levantado a medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él. Y que lo estoy viendo. Y no sabe usted ni los nervios que se siente. No sabe yo, no sé correr y rezar. Yo ya no sé qué hacer. Yo fui con un sacerdote. Y no me hicieron caso, señorita. No me dicen que esas son tonterías. Una señora me ayudó. Qué espíritu, qué no sé qué. Le repito. El año pasado... Pero un muchacho que también no ha bajado en sus calificaciones. Al contrario, ha agudizado más su... Su inteligencia es más, este... Pero lo que me tiene impresionado es ahorita. Haga de cuenta que está como muerto, pero está elevado a medio metro de sus camas. Que déjame los niños, mi turno más suelos. Señora, lo que... Primero necesito a ustedes, Calma. Por favor. ¿No tienen... ¿Viven ustedes dos solos? Vivo sola, pero le digo una cosa. Dale lo más posible el teléfono a la calle. Porque tengo unas ganas de salir corriendo. Me da mucho miedo. Yo nunca había visto esto, Dios mío. Bueno, mire, vamos a... Vamos a enviarle ahorita a algunas personas. Mide un metro ochenta y dos centímetros ya. Y cada día crece más, pero ya no en una forma normal. Quince años se mide un ochenta y dos. Quince años. Sacó el segundo lugar en la escuela el año pasado. Y ahora, ahora, ahora no le miento. Hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, Mira, mamá, la maestra de matemáticas se equivocó. Yo le enseñé. Y de repente, ¿sabe qué ha hecho? En la azotea se pone como péndulo. Así, de un lado a otro. Yo no sé qué hacer. Y los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se juntan con él. ¿Qué hago, señorito Manuel? Perdóneme, estoy muy nerviosa. No, 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 por supuesto que debe estar muy nerviosa. Sobre todo que sea su hijo. Y lo ve que está en problemas. Porque la verdad es que lo que ha sucedido con él por estar trabajando con la vieja es que alguien se introdujo a su cuerpo. Y ahora le está usando a él. No me hace nada, no rompe nada. No, 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 ya sé. No, señor Víctor, mamá. Pero la tensión en que usted está, los nervios en que usted está, es capaz de que sea usted la que termine mal y no él. Entonces yo les suplico que se calme, que se tranquilice. En estos momentos, si nos están escuchando nuestros amigos de justicia y de Estado Social, le vamos a dar, nos da a usted su domicilio, por favor. Sí, cómo, cómo no. Y que le vayan a dar una vuelta para que se sienta usted tranquila. Espérate, mi hijito. Espérate. ¿Ahí está su hijo? Sí. Es que no me lo cree, no me lo cree, está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, no me lo cree, no me lo cree. no me lo va a creer nadie, 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 esto no me lo cree nadie, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no me lo cree esto, nadie, 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 ¿qué hago, señor Sintor Manuel? ¿Qué hago, señor Sintor Manuel? ¿Qué hago, señor Sintor Manuel?